Capítulo 38 Estrategias Naruto escrutó el informe por lo que se sintió como la quinta vez, arrojándolo de nuevo a la pila con un bufido indigno. Estar en esta oficina durante tanto tiempo debe haber estado provocando cosas extrañas en su cabeza. No importa cuántas veces las revise, simplemente no tienen sentido. Hiruzen asintió distraídamente, igualmente atrincherado en los informes de campo. Estaba prestando toda la ayuda que podía mientras la posible guerra con Iwa se vislumbraba en el horizonte. Ya se habían discutido innumerables planes como contramedidas para las acciones que Iwa podría tomar, incluidos algunos que se aprovecharon de la falta de patrullas fronterizas de Suna al norte de su desierto. Sin embargo, la imagen que estaban pintando estos informes, admito que esto es bastante inusual. Ciertamente no es la forma habitual de Onoki de manejar las cosas, estuvo de acuerdo, frunciendo el ceño ligeramente mientras sus ojos escaneaban otro documento. Escritura diferente, mismo mensaje. ¿Crees que ha habido un cambio en el liderazgo, tal vez en respuesta a mí? Preguntó Naruto, apartándose del escritorio para caminar hacia la mesa de mapas. Ahora había algunos íconos cubriendo su superficie que mostraban algunos de los puestos avanzados más grandes, actualizados en tiempo real mediante el sellado de pergaminos que le dio a ciertos miembros de varios equipos. Bastante ingenioso si era honesto consigo mismo. No, destellarían en rojo si el shinobi empujaba a chakra a través de ellos de cierta manera, alertando la necesidad de refuerzos. Esperaba trabajar en ellos para que los sellos pudieran transmitir diferentes tipos de mensajes para escenarios más específicos. Onoki es demasiado terco para eso, y nuestros espías en la aldea no nos han alertado de nada tan importante como eso, reflexionó Hiruzen. No, creo que el Tsuchikage hará todo lo posible para llevarse ese sombrero a la tumba. Naruto gruñó, arrojando una carpeta a su pila. Entonces no puedo encontrarle sentido. Lo que los tenía tan desconcertados fueron los informes extraños de ciertos escuadrones de shinobi reiwa regresando a su aldea. Esto solo no habría sido tan inusual, solo una señal de que el Tsuchikage había decidido no actuar agresivamente. El problema era que ya había habido algunas escaramuzas, y normalmente cuando Onoki se comprometía con una acción, nunca dudaba de sí mismo, al menos en la extensa historia de Hiruzen con el hombre. Luego estaba la forma de la retirada. Por lo general, tal orden sería una acción unificada entre todos los escuadrones comprometidos, retrocediendo aproximadamente al mismo tiempo. En cambio, lo que estaban viendo eran escuadrones individuales que retrocedían uno tras otro, como si se enviara un mensajero en un viaje de ida y vuelta. Un sistema ridículamente ineficiente cuando algunos equipos participaban activamente mientras otros se retiraban. Era casi como si los líderes de cada escuadrón hubieran decidido abandonar su deber. Sin embargo, esta no fue una derrota desorganizada. Había un patrón en el orden en que los escuadrones se retiraron, aunque ni Naruto de Hiruzen podía entenderlo. Me temo que no podemos entender nuestro turno de suerte, pero eso no significa que no debamos aprovecharlo, muchacho. En eso los dos estaban definitivamente de acuerdo. En el momento en que recibieron informes de Iwa Shinobi regresando a sus fronteras, Naruto ya tenía órdenes de redistribuir sus propios escuadrones. Era hora de la acción decisiva que él y el mayor Okage habían estado planeando durante semanas. Llevaría algún tiempo poner todo en posición, pero cuando lo estuvieran, Konoha finalmente estaría en condiciones de poner fin a esta guerra. Taki ya estaba paralizado por la pérdida de su Hinchuriki y mientras Konoha mantuviera una fuerte frontera entre los dos países, ellos se retirarían a sus tendencias aislacionistas, fácilmente llevadas a la mesa de negociaciones. Kusa, por otro lado, planteó un problema un poco mayor dada la situación aún delicada con Iwa. No pudieron lanzar una ofensiva devastadora contra la aldea menor. Eso sería como dejar un tapete de bienvenida para que Iwa tomara la iniciativa nuevamente. En cambio, planearon destruir todas menos una de las principales rutas de transporte entre los dos países. La pequeña nación estaba llena de valles y densa jungla, por lo que dependía bastante de los puentes y caminos ya despejados. La mayoría de ellos serían destruidos en las próximas horas, dejándolos con una sola ruta estrictamente controlada de entrada y salida del país. La idea era distraer a sus oponentes reconstruyendo las rutas el tiempo suficiente para que Konoha lanzara un ataque aplastante contra Otogakure. Hubo poca piedad en esa ofensiva. Órdenes para capturar si es posible, pero no hay apéndices para salir de su camino si es demasiado arriesgado. Orochimaru se arrepentiría de avivar las llamas de este levantamiento. Incluso Iruzen parecía decididamente poco comprensivo cuando recomendó ciertas posiciones de escuadrón que garantizarían un cordón completo de la aldea. Sin embargo, los dos hombres no podían llevarse todo el mérito. La operación solo fue posible gracias a la información que Tayu ya había brindado. Ese no fue el bromista voluntario que Ibiki podría haber usado tampoco. El escupitajo pelirrojo había sorprendido al departamento de Tei unos días después de la visita de Naruto, en silencio y sin lucha, ofreciendo todo lo que sabía sobre Oto, Orochimaru y el shinobi bajo su mando a cambio de intercambiar bandos y protección de posibles represalias. Naruto no estaba seguro de si esto era por lo que él había dicho, o si ella simplemente no creía en Orochimaru como parecían creer muchos de sus subordinados con lavado de cerebro. Por lo que él sabía, ella tenía alguna venganza contra el hombre y esta era una forma final de venganza. Ella no era exactamente del tipo que se ponía poética sobre sus muchos problemas, o incluso hablaba realmente de sí misma. Hubo algunas preocupaciones con la validez de la información, pero algunos grupos de exploración Andu habían confirmado la ubicación de varias bases y puestos de avanzada sin alertar al shinobi de Oto. Del mismo modo, se había planteado el problema de la marca de maldición de la niña y el hecho de que parecía bastante apegada a su poder, lo que no era sorprendente considerando su naturaleza adictiva y la cantidad de tiempo que lo había estado usando. Afortunadamente, Naruto no había estado inactivo desde que se había quitado el de Anko. Ese procedimiento hace cuatro años había sido esclarecedor en cuanto al funcionamiento interno del feo sello, y cuando llegó el momento de quitar el detalle ya, ni siquiera necesitaba a Ana a mano. No era del todo lo mismo, concedido. Finalmente supo para qué era el aspecto médico del sello. Una especie de enzima que alteró la fisiología del cuerpo y permitió la absorción pasiva, sino ligeramente corrompida, del chakra natural del medio ambiente. Desafortunadamente, había poco que pudiera hacer al respecto, y Tayuya se encontraba actualmente en el hospital recibiendo tratamiento por los efectos de la enzima en su sistema. Pasaría un tiempo antes de que volviera a estar en condiciones de luchar. Era más bien como ser tratado por una abstinencia severa de drogas. Caminó de un lado a otro a lo largo del borde de la mesa del mapa, escudriñando las posiciones de sus fuerzas, ansioso por no poder estar allí con ellos. Y Ruzem pareció anticiparse a sus pensamientos, tomando una larga calada de su pipa mientras le daba al caje más joven, ya casi se había hecho oficial en este punto, una mirada de complicidad. Deberías acostumbrarte a ese sentimiento. Como líder, tendrás que aprender la dura lección de que no siempre puedes liderar todos los cargos. Miró hacia el paisaje de las naciones elementales, preparadas para la guerra, con un suspiro. Aunque había esperado en circunstancias más indulgentes. No, lo entiendo muy bien, pero, el pelirrojo luchó con sus palabras por un momento. ¿No confías en que tu shinobi haga bien el trabajo? Y Ruzem ofreció con una pizca de diversión, provocando deliberadamente el comentario. Naruto le lanzó una rápida mirada. Sabes que no es eso. Volvió a su ritmo. Era un mal hábito, lo sabía, pero moverse lo ayudaba a concentrar sus pensamientos. Es solo que, si las cosas salen mal, tengo que preguntarme si no fue porque podría haberlo hecho mejor. Confía en Naruto. Debes confiar en que has elegido bien a tu gente. Confía en que todos harán su trabajo cuando llegue el momento. Confía en la voluntad del fuego. ¿De verdad lo dices en serio, no? Preguntó Naruto, medio desconcertado ante la idea. Creía que las palabras floridas estaban muy bien en la academia, para inspirar a los estudiantes. Impulso moral realmente. Pero en un teatro de guerra como este, tenía que confiar en las habilidades individuales, estrategias cuidadosas y capacidades probadas. No conceptos nebulosos como la voluntad de fuego. Cada palabra, desde el primer día que Tobirama-sensei la compartió conmigo. Dio una larga botanada de pipa, y miró pensativo por la ventana. ¿Qué es la voluntad de fuego para ti, Naruto? El pelirrojo estaba un poco sorprendido por la pregunta, y se tomó un momento para agitar la mano sin convicción. Ya sabes, la unidad de la aldea, toda, la hermandad de Shinobi que se unen bajo una causa común. Y Ruzen sonrió suavemente. Un buen pensamiento, y ciertamente, una parte de él. Se levantó para caminar hacia la ventana. Veo la voluntad de fuego en cada comerciante que vende sus mercancías, en cada niño que juega a ser ninja, en cada Shinobi que habla con los ciudadanos normales. Es un entendimiento, una responsabilidad y gratitud. Cuando un comerciante vende sus productos, el impuesto él genera va para armar y entrenar al ninja que finalmente le permite vender para otro día. Los Shinobi protegen a los civiles, y los civiles le dan un propósito al Shinobi. Entonces, ¿es reciprocidad? Naruto nunca había escuchado a Lokage hablar con tanta franqueza sobre algo como esto antes. Disfrutaba escondiéndose detrás de sus medias verdades y sus palabras acertadas. En su forma más fundamental, es la naturaleza humana. Explicó el Lokage Mayor. La voluntad de fuego no es un concepto especial exclusivo de Konoha, pero aquí, es nuestra base. Las otras aldeas Shinobi, valoran a sus militares por encima de todo. La ciudadanía son simplemente formas de alimentar y armar a sus ninjas. Aunque aquí, el entendimiento implícito es que los Shinobi sirven al cliente, nunca al revés. Sonrió levemente mientras se giraba, parcialmente enmarcado por la luz que entraba por la ventana. Hay una razón por la que Konoha es la aldea más popular, por la que recibimos la mayor cantidad de clientes extranjeros. Naruto realmente tuvo que procesar eso por un minuto. Supuso que implícitamente sabía todo esto antes, vagamente en el fondo de su mente. Pero escucharlo en voz alta, has convertido la decencia humana en un arma. El arma más peligrosa de Konoha no era su fuerza militar, eran los civiles. La sangre del corazón de la aldea que le permitió prosperar. Otras aldeas desangraron el área circundante para mantenerse, subsidiadas por su Daimyo. En Konoha, aunque era una comunidad, casi independiente de la capital misma. De hecho, si no hubiera lanzado al país a una horrenda guerra civil, Konoha podría haber cortado los lazos con los Daimyo hace mucho tiempo. Habría pensado que se trataba de una planificación estratégica trascendente por parte de Shodaime, si tampoco supiera un poco sobre el hombre de las historias de Hiruzen. Tal como estaba, todo esto probablemente fue un feliz accidente resultante de un hombre idealista con el monstruoso poder necesario para poner esos ideales en su lugar. Su hermano, por otro lado, si alguien pudo haber perfeccionado ese concepto en una forma tan elegante y armada, ese fue Tobirama Senju. Nosotros, los Okage, tampoco estamos exentos de esa voluntad. El vínculo de confianza tiene que ser en ambos sentidos. Ellos confían en nosotros para llevarlos a la prosperidad y la victoria, y nosotros, a su vez, confiamos en ellos para lograrlo. Básicamente, me estás diciendo que deje de preocuparme tanto, resumió Naruto con una débil sonrisa. Sintió como si le hubieran arrojado una casa. Oh, no, por supuesto, preocúpate. Ashirama-sama era un maravilloso preocupado, casi marcaba un ritmo en el piso de esta misma oficina cada vez que enviaba gente a misiones difíciles. Te estoy pidiendo que simplemente confíes en ti mismo. Que ha tomado las decisiones correctas. Difícil de hacer cuando no se conoce el resultado. Hiruzen solo volvió a sonreír con complicidad. Bastante. Echó un vistazo al mapa. Aunque en este caso entiendo si la sensación es un poco más personal. Naruto trató de ocultarlo, pero Hiruzen captó fácilmente el parpadeo de sus ojos moviéndose hacia un pequeño icono en el mapa, al oeste de Otogakure. Era el sitio de una de las instalaciones de investigación más valiosas de Orochimaru, aparentemente albergando a muchos de sus prisioneros cautivos de la línea de sangre que usó en su experimentación. Cuando se le preguntó a Tayu ya que base era más probable que Orochimaru reforzara personalmente si se veía amenazada, ella había señalado esta instalación sin siquiera pensar en ello. Había algunos temas irreemplazables alojados allí que el hombre estaría genuinamente dolorido por perder. Lo que lo convirtió en el objetivo ideal de una finta, diseñada para sacar a Orochimaru de Otogakure durante la operación. Kami sabía que si al hombre se le permitía enfrentarse al ataque por sí mismo, tenía una probabilidad muy alta de fallar. Konoha simplemente no tenía muchos shinobi de su calibre. Kakashi se acercó, pero el sanin mayor todavía lo superaría. Gai podría tener una oportunidad por un tiempo, pero había mucho más en Orochimaru que su destreza en Taijutsu. Quizás había cuatro ninjas que podrían derribar al hombre. Hiriaya estaba fuera, en algún lugar, tan poco confiable como siempre. Tsunade no era un factor en lo que a Hiruzen se refería. Aunque Naruto personalmente lo describió como actuando como un niño petulante. Hiruzen ya tenía la mentalidad de que ya no podía seguir el ritmo de su rebelde estudiante. Y Naruto estaba atrapado aquí, coordinando. Él era actualmente la única persona capaz de operar los diversos mecanismos de sellado que indicaban cuando Orochimaru había abandonado la aldea. Eso es lo que tenía a Naruto tan ansioso. Sintió que debería estar allí para lidiar con el antiguo maestro de su prometida. El lado más lógico de su mente le aseguraba que si solo estaba guiando a Orochimaru en una alegre persecución durante una hora o dos, Kakashi era más que capaz. Eso es lo que se vio obligado a hacer, recordarse una y otra vez que todos estaban donde estaban porque tenían que estar. Había roles necesarios para poner fin a esta guerra aquí mismo y el suyo estaba en esta sala, donde tenía la visión más amplia de la situación. Es doloroso, lo sé, consoló Hiruzen suavemente, pero habrá oportunidades para flexionar las piernas en el futuro, de eso puedes estar seguro. El hecho de que Orochimaru definitivamente sobreviviría a todo esto no se dijo. Todavía había monstruos en el mundo que necesitaban ser sacrificados. Si era él, el Akatsuki o algo más. Ahora tenía que ser un bisturí, un instrumento de precisión, una carta de triunfo. No podía simplemente ser arrojado a todas las situaciones. Eso sentaría un mal precedente. Había una razón por la que Kage solo aparecía para pelear cuando las cosas empeoraban. Un golpe llegó desde la puerta y Ami entró sin esperar una respuesta. Naruto reprimió una sonrisa ante la vista. Kashi había olvidado que le había dado a su gen en una política de puertas abiertas cuando habían compartido equipo. Supuso que técnicamente nunca lo había revocado, aunque podía decir que Ami estaba siendo descarada al abusar de ella. Sensei, dijiste que nos entrenarías hoy. Sabía que, técnicamente de nuevo, Naruto ya no era su Sensei. Sin embargo, había una especie de precedente para que el Okage se mantuviera en sus antiguos equipos juntos por un tiempo más de lo normal. Tobirama mantuvo el suyo durante una guerra, hasta su sacrificio final. Los Sanin nunca habían dejado de ser realmente los estudiantes de Hiruzen, a pesar de su dispersión. Y Kakashi todavía solo pensaba en un hombre como su maestro. No recuerdo haber dicho nada por el estilo. Y se supone que debes estar de licencia. Naruto respondió, algo contento por la interrupción. Sus pensamientos habían ido en una dirección sombría. Ami siempre se las arreglaba para alegrarle el humor. Sí, lo hiciste. Ella respondió sin dudarlo, ignorando la acusación. Um. Pregunté si nos entrenarías ayer y dijiste. Se llevó una mano a la garganta por un momento. Un truco que sabía vino de Anko cuando la mujer quería hacer una suplantación particularmente esperuznante. Um. La pelirroja parpadeó. Ese fue un bonito punto en la impresión de la respuesta evasiva que daría cuando se distraiga. Bueno, estoy un poco ocupado en este momento. Oh, por favor. Por supuesto, dijo Hiruzen con una sonrisa traicionera. No debería estar sucediendo nada aquí durante algunas horas más. Disfrute de un tiempo con sus estudiantes. Naruto se volvió pero se encontró acorralado por ambos lados, especialmente ahora que Ami le estaba sonriendo. No podía luchar contra esa sonrisa. Sus hombros se hundieron teatralmente, pero todavía tenía una pequeña sonrisa. Bueno, ¿cómo se supone que voy a discutir con eso? Nos vemos en el campo de entrenamiento, dijo Ami, segura de su victoria. Era una vieja broma para el equipo 7. Los tres estudiantes siempre lo dirían, sabiendo que Naruto probablemente los ganaría allí independientemente. El pelirrojo estaba a punto de seguirlo cuando Hiruzen lo agarró por el hombro. Naruto, ten cuidado. El adolescente solo lo miró confundido. Sé que pasaste por un susto con la joven Ami. Pero no te permita ser sobreprotector. Son tus alumnos, pero también son shinobi de la aldea. Soltó a Naruto con esas palabras crípticas, regresando a la mesa para modificar algunas de las posiciones de la unidad. Naruto trató de sacárselo de la mente mientras se dirigía al campo de entrenamiento, pero algo en las palabras se quedó. No estaba mimando a sus estudiantes, ¿verdad? Comprendió que llegaría un momento en que ya no lo necesitarían, cuando serían lo suficientemente fuertes sin él. Es solo que aún no ha llegado el momento. Hasta entonces, haría todo lo posible para asegurarse de que sobrevivieran tanto tiempo. Asintió para sí mismo cuando apareció en el antiguo campo de entrenamiento, distraído lo suficiente como para apenas se inclinó hacia atrás cuando un pie con sandalias cortó el aire frente a él. Obviamente, Sasuke estaba esperando la evasión ya que el talentoso Uchiha ya estaba usando el impulso para girar, lanzando una andanada de kunari. Naruto no tuvo ninguna dificultad para esquivarlos. Ningún ninja que se precie lo hizo nunca cuando estaba fresco y descansado. Pero aparentemente, un solo paso atrás era todo lo que Ami necesitaba cuando la chica de repente se lanzó desde la sombra de un árbol cercano, convirtiendo el paso en un tropiezo con un hábil movimiento de la parte posterior de su espada. No había forma de que ella lo hubiera vencido al campo de entrenamiento, por lo que el Ami en la oficina de locaje había sido un clon. ¿Cuándo fue Anko y le enseñó eso? Aunque eso significaba que sus adorables alumnos habían estado planeando esta emboscada desde el principio. Admirable. Eso significaba que en cualquier momento, sí, sintió que los bordes de su visión vacilaban levemente y la próxima vez que Sasuke entró para un combate cuerpo a cuerpo de Taijutsu se aseguró de esquivar un poco más de lo necesario, incapaz de confiar en su percepción de profundidad. Si el Uchiha estaba irritado, el Genjutsu no lo estaba ayudando, no lo demostró, sino que retrocedió mientras se apresuraba a atravesar una gastada cadena de sellos de mano. La verdadera razón para jugar con su visión se hizo obvia cuando Ami apareció repentinamente en su ahora limitada periferia, ya sacando su espada en un corte envuelto por el viento que mejoraría la bola de fuego a niveles realmente peligrosos. Bueno, peligroso para la mayoría de los oponentes. Era una versión ciertamente más suave del combo que habían usado en sus exámenes de Chunin. Pero bien coordinado o no, Naruto era el sensei por una razón. Con una facilidad casi lágrida, el pelirrojo pateó uno de los kunai descartados que Sasuke había lanzado antes. Otra patada la hizo desgarrar el aire para impactar el borde mismo de la espada de Ami. Apenas fue un toque, pero fue suficiente para desviar la puntería de la chica lo suficiente como para que la hoja de viento se alejara de la bola de fuego. En cambio, atravesó la base del árbol en el que Naruto asumió que Sakura se estaba escondiendo cuando casi casualmente esquivó la rugiente bola de fuego. En la breve pausa en la que Sakura saltó del árbol que se derrumbó, rompió el genjutsu, pulsando su chakra dos veces para estar seguro. Sakura podría ser complicada. Efectivamente, Sasuke y Ami cambiaron repentinamente de posición. Eso probablemente tenía la intención de tomarlo con la guardia baja con algún tipo de maniobra planeada más tarde. Estaba un poco sorprendido entonces cuando un par de manos enguantadas de repente agarraron sus tobillos, intentando tirar de él directamente al suelo. Lo bajaron hasta las espinillas antes de que pulsara su chakra, interrumpiendo la técnica de la tierra. Pero, como con todos sus planes hasta ahora, habían entrado con la expectativa de fracasar. Ami de repente se apresuró a avanzar, con la espada en posición, pero en el último minuto notó una ligera discrepancia con su postura y pulsó su chakra. En lugar de una hoja dirigida a su garganta, encontró dos pies envueltos en llamas que se dirigían hacia él como una jabalina. Sasuke se estaba volviendo creativo con su manipulación elemental, y Sakura aún más paranoica si estaba comenzando a triplicar sus ilusiones. Decidiendo revertir la situación, Naruto se hundió repentinamente en el suelo, con la esperanza de atrapar a la pelirrosa con la guardia baja. Aparentemente, también lo habían planeado, ya que de repente se encontró mirando una etiqueta explosiva ya encendida. Anko realmente iba a tener que dejar de contarle a Ani todos estos secretos de información privilegiada. Estaba arruinando la mística de su maestro. Se deslizó fuera del suelo justo cuando detonó, esparciendo polvo y grumos aleatorios de tierra en el aire. Nada demasiado dañino entonces, lo que significaba, Ami de un lado, la espada ya al nivel de su cuello, Sasuke del otro, las manos envueltas en llamas. Se volvió para enfrentar la amenaza más apremiante de una espada solo para darse cuenta demasiado tarde de que en algún momento Sakura había cambiado todas las direcciones sobre él. Estaba a punto de destellar con el kunai que había dejado caer suprepticiamente entre los demás al comienzo de esta pequeña emboscada solo para sentir que su conexión con él se cortaba. Con el rabillo del ojo pudo ver a Sakura sonriendo mientras sostenía el kunai, rasgado por la mitad. Esa chica estaba dando miedo. Sin embargo, no era lo suficientemente aterrador como para haber notado el que había dejado bajo tierra, que había sido dispersado rápidamente por su explosión. La hoja de Ami cortó nada más que aire mientras Sasuke movía sus manos para quitar las llamas, un ceño vagamente irritado tirando de sus labios. Naruto levantó las manos magnánimamente mientras reaparecía a unos metros de distancia. Vamos, no podría dejar que ustedes tuvieran una victoria tan fácilmente. Sería un maestro terrible si, dio un paso adelante solo para que el suelo debajo de él explotara gloriosamente. Desde el exterior de la cercana columna de llamas que habían creado las etiquetas de veintitantos escondidas justo debajo del suelo, Ami miró con un dejo de preocupación. No crees que fue demasiado, ¿verdad? Sasuke simplemente gruñó cuando Sakura se posó junto a ellos, la pelirrosa lucía igualmente preocupada. Había sido su trabajo colocar las pilas de etiquetas donde pensaba que era más probable que apareciera su sensei, de modo que estaría en su cabeza si se lesionaba. Su preocupación fue reemplazada por irritación cuando el polvo se asentó, revelando una nube de humo demasiado familiar que se dispersaba lentamente. Solo un clon, murmuró Sasuke, chasqueando la lengua mientras su Sharingan rastrillaba el campo de entrenamiento en busca de cualquier señal de su maestro. Sin embargo, no hubo necesidad, ya que apareció un momento después, completamente ileso, sentado en una robusta rama de un árbol. Bueno, ahora estoy empezando a pensar que los entrené demasiado bien. Eso fue malo y astuto incluso para los estándares de Anko. Ami tuvo la decencia de sofocar su victoria. Sin embargo, solo logré conseguir tu clon. Sasuke gruñó, su irritación disminuyó ante el elogio. Más de lo que la mayoría puede decir, respondió Naruto, dándoles a los tres una buena mirada. Realmente habían recorrido un largo camino en tan poco tiempo y tuvo que aplastar un profundo brote de orgullo antes de reunirlos a todos en un abrazo grupal masivo que habría sido monstruosamente poco profesional. Sin embargo, tal vez valga la pena considerarlo si alguna vez los quería debidamente mortificados. Algo en lo que pensar. Tu trabajo en equipo es excelente, incluso después de tanto tiempo separados. Le dio una mirada de reojo a Sakura. Tu genjutsu es excelente, pero podrías haber dejado la desorientación un poco más tarde si quisieras que la maniobra de Sasuke me pillara con la guardia baja. Se volvió hacia Dijouchiha. El truco con el fuego es genial, pero cuando intenta ser sigiloso, delata tu posición. Podía sentir el calor incluso a través del genjutsu. Finalmente, se volvió hacia Ami. Eres demasiado cauteloso para participar, algunos de esos tiros iniciales diseñados para hacerme tropezar podrían haber sido empujados un poco más lejos. Un asalto combinado tuyo y Sasuke podría haberme acosado seriamente. Su expresión se relajó cuando una sonrisa brillante se extendió por sus mejillas bigotudas. Ahora, creo que me llamaron aquí para un entrenamiento. Los tres estudiantes se animaron ante la perspectiva y el pelirrojo sintió que algo cálido se extendía por su pecho. Naruto acarició suavemente el cabello de Aya. El niño de 7 años se había quedado dormido después de casi una hora de Naruto. Nichan no hacía nada más que leer aburridos trozos de papel. Pero Naruto sintió que se le podía dar esta pequeña indulgencia. Un momento aburrido después de toda esta ansiedad y caos fue una bendición. La guerra había terminado, o había terminado. La operación fue un éxito, en su mayoría. Kakashi le había dado a la serpiente una buena carrera, pero Orochimaru era un hombre inteligente y rápidamente se dio cuenta de que estaba siendo engañado. Afortunadamente, Kakashi era lo suficientemente bueno en su trabajo que Orochimaru solo regresó a un otogakure lo suficientemente acosado y acobardado. El ataque había sido rápido y despiadado, con escuadrones conocidos fuera de los muros, que habían sido seguidos discretamente durante los últimos días, siendo derribados casi simultáneamente, muchos ahora encontraban un hogar en las celdas debajo de la sede de Ambu. El ataque a la aldea en sí fue menos una invasión o un asedio total, ya que fue un ataque quirúrgico. Como una sola, varias instalaciones clave en la aldea habían sido demolidas con sellos cuidadosamente escritos diseñados específicamente para cada situación. Un lujo que solo unos pocos como Naruto podían traer a la mesa. Cuando el polvo se asentó, una buena parte de la aldea estaba en ruinas, los Shinobi de Konoha ya se estaban retirando y a Orochimaru solo se le dio el polvo para mirarlo al salir. Hubo bajas durante la retirada, especialmente cuando los Sanin llegaron a la escena, pero algunos de los Hounin más valientes lo detuvieron el tiempo suficiente para sacar a la mayoría de los operativos de allí. Aparentemente, había una nueva historia de la que la bestia verde de Konoha se jactaba en el Dangoya. Sin embargo, lo importante fue que se había enviado un mensaje a las otras aldeas menores. No, no cabrees a Konoha. Como se sospechaba, Takigakure se había retirado sobre sí mismo, encogido bajo su árbol hasta que Konoha inevitablemente envió a los diplomáticos. Kusa era más complicado, pero entendieron que cualquier acción adicional se encontraría con represalias viciosas y probablemente vería que su país se convirtiera en un escenario para una invasión Iwa. Cualquiera que hubiera leído la sangrienta historia de Ame claramente no quería que se repitiera la turbia historia de su vecino. Aparte de negociar los términos de las concesiones de la aldea en la rendición que le estaba dejando a Hiruzen ya que, por ahora, el hombre era mejor en toda esa politiquería, la parte de Naruto en todo esto estaba hecha. En la guerra que fue. Porque ahora vino la limpieza. Konoha podría haber ganado, pero no sin bajas. Tal como estaban las cosas, el hospital estaba sobrecargado de pacientes heridos, algunos de los cuales tal vez nunca volvieran a ser shinobi. Lo sabía tanto por los informes que recibió de Yakuji-sensei, el médico jefe actual, como por los relatos de primera mano de Sakura. El equipo 7 ahora se reunía regularmente cada dos días durante unas horas para entrenar, hablar y ponerse al día. Ame fue expulsada oficialmente de las misiones mientras se recuperaba, con un viaje ocasional al clan Yamanaka para tratar de ayudarla a confundirse durante todo el episodio. Sasuke, bastante cortésmente, no estaba tomando misiones hasta que ella lo hiciera, lanzándose a algún tipo de entrenamiento secreto. Probablemente una nueva técnica si Naruto conocía a Luchiya. Sakura era la ocupada ahora, pero incluso la pelirrosa se hacía tiempo para su equipo entre turnos. Aún así, Naruto sabía que todos estaban cada vez más agitados, confinados como estaban. Ame era de las que disfrutaban la actividad, Sasuke no era del tipo que se contenía mucho tiempo y, aunque Sakura no lo decía en voz alta, sabía que disfrutaba el trabajo de campo de ser un ninja médico en lugar de estar atrapada en un hospital todo el día. Afortunadamente, ahora que este lío estaba terminando, Naruto estaba seguro de que tenía algo que hacer para todos. El asalto a Otogakure había delineado una terrible debilidad cuando se trataba de un shinobi de alto nivel. Actualmente, Konoha solo tenía unos pocos contadores, uno para un anciano y otro para él mismo. Hiraiya, mientras se escapaba por las naciones, al menos estaba haciendo un trabajo semiútil con su red de espías. Más de unas pocas misiones Anbu solo habían tenido éxito gracias a su información. El último de los Sanin por otro lado. Ese era un asunto completamente diferente. Naruto miró a través de la miriada de informes heridos, shinobi que habían perdido extremidades o muerto, porque la atención médica era demasiado lenta, o simplemente no era lo suficientemente buena, y decidió que al mejor médico de Konoha se le había dado el tiempo suficiente para andar deprimido, tratando de beber y apostar su camino hacia el olvido. No estaría preguntando.